Ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad les saludamos de nuevo desde este espacio con los ojos de María en este 24 de enero del año 2022 les habla la hermana Luz Miriam Giraldo desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas conectándome con ustedes en esta tarde hermosa que Dios nos regala como siempre llegando bajo la bendición del Dios de Israel y la protección del Espíritu Santo además de la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén En los controles nos acompaña como siempre la Señora Zayda Cárdenas y les invitamos desde ya a unirse en oración en este espacio a participar de este tema si desean encomendar alguna intención especial en la Santa Misa que tenemos en la Adoración al Santísimo, en los Rosarios en fin, todas las intenciones pueden escribirnos al 0424-243-5169 0424-243-5169 ahora ya vamos entonces a dar inicio al tema recordemos que hoy 24 de enero celebramos la memoria de San Francisco de Sales el santo de la dulzura por eso hoy vamos a hablar de la dulzura de la mansedumbre, de la humildad y todo esto enmarcándolo a como la Santísima Virgen vivió estas virtudes tan propias del seguidor de Cristo ya nos lo dijo Jesús aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas por eso después de un tema musical iniciaremos la exposición de este tema tan importante y vamos a ver qué significa, qué implica, qué atractivo tiene la dulzura, la mansedumbre, la humildad ya volvemos a dónde iré Dios mío y a quién recurriré si me alejo de tu espíritu estás escuchando tu espacio con los ojos de María a través de Radio Natividad bien ya comenzamos entonces nuestra exposición después de este hermoso tema musical que nos anima a pedirle y a aclamar a la Santísima Virgen no me sueltes María que soy pequeñita cada una de nuestras almas es pequeña cada una de nuestras almas necesita ese cuidado y esa atención de una madre solícita y providente una madre misericordiosa que con dulzura, con amor con humildad nos cuida, nos defiende de las acechanzas del mal por eso continuamente digamosle no me dejes madre mía no me dejes no me dejes en esos momentos de dificultad en esos momentos de tentación de peligro de angustia de tristeza que todas nuestras almas atraviesan en uno u otro momento siempre necesitamos esa mirada dulce y amorosa de la Santísima Virgen María y de eso vamos a hablar precisamente la dulzura tomando ocasión como dije antes de la festividad de San Francisco de Sales un santo que realmente destacó por esta virtud a pesar de que su temperamento y su carácter era muy impetuoso tenía un carácter violento un carácter fuerte y sin embargo a fuerza de renuncia de vencimientos de mucha oración muchos sacrificios obtuvo el título de el santo de la dulzura fijémonos que impresionante después de una persona tener un temperamento tan impetuoso y tan violento pues se dulcificó de tal manera que es patrono de la dulzura realmente bellísima es sin duda alguna esta virtud de la dulzura que tiene tanta relación con la mansedumbre ordinariamente se la confunde y prácticamente viene a ser una misma cosa se ha llamado a la dulzura la flor de la mansedumbre porque viene a ser como su complemento o su corona y así puede uno tener la mansedumbre que reprima y domina los ímpetus de su genio airado pero quizás su rostro sea duro y sus palabras secas estando por lo mismo muy lejos de la dulzura solo el que posee la mansedumbre perfecta y totalmente al mismo tiempo que sujeta su pasión sabe poner en sus actos en sus gestos en sus palabras y sobre todo en todo lo que haga esa suavidad que caracteriza a la dulzura ¿cuántas veces nosotros al hablar con otras personas pues cuando no hacen lo que queremos nos impacientamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos enseguida lanzamos gritos o lanzamos bueno nos exasperamos ¿no? y nuestro carácter tiende a endurecer a veces por los problemas o por las dificultades los padres regañan a los hijos los hijos gritan a sus padres el esposo a la esposa a la esposa al esposo y se vuelve todo como una pelea ¿no? cuando sería tan agradable que esas situaciones difíciles las atravesemos pero con la mansedumbre así como Jesús nos enseñó dificultades tenemos siempre pero es muy distinto el acoger una dificultad con rostro blando con rostro amable con paciencia con mansedumbre a recibirlo con un rostro duro huraño hostil y malgineado ¿no? malhumorado entonces tenemos que yo creo que trabajar mucho en la dulzura en la mansedumbre que atractivo y que encanto tiene la dulzura la mansedumbre ¿no? como arrastra todo el mundo resulta algo imposible resistir y contrariar a una persona dotada de la dulzura es como que se hace fácil el trato con esa persona cuantas veces se generan discusiones o peleas entre los compañeros de trabajo porque basta que una persona tenga mal humor para que ya como que el ambiente todo se 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 quede como como hostil como algo desagradable en cambio cuando en el ambiente hay una persona que dulcifica todo supongamos que un padre de familia no pudo trabajar suficiente o no pudo reunir suficiente dinero para llevar a casa y la mamá es una persona dulce amable bondadosa humilde pues cuando llega su esposo y le dice mira solamente pude reunir esto en vez de lanzarle unos cuantos gritos y decirle mira pero con esto no alcanza para nada y mira que los niños están sin comer va a saber dulcificar eso y decir bueno vamos a comprar lo poquito que podamos y tratemos de hacer una oración y pedirle al señor pues que para mañana no nos falte el pan y bueno y trata de dulcificar esa situación adversa que distinto una mujer que el esposo llegue con pocas provisiones y empiece a reñirlo y a regañarlo y ya me separo de ti y tú no sirves para nada y empiece a gritarle verdad cuantas discusiones se evitarían si sabemos practicar la virtud de la dulzura la humildad la mansedumbre les invito a reflexionar en esto mientras vamos al tema musical y seguiremos en la próxima en el próximo segmento mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la madre del redentor estás escuchando tu espacio con los ojos de María por Radio Natividad que bonito verdad queridos amigos quiero ser como tú quiero dedicar mi vida a Jesús como tú así lo hizo María y así tenemos que hacerlo nosotros los seguidores de Dios ¿no? de Jesús tenemos que dedicar nuestra vida al servicio pero con amor con humildad con dulzura a la dulzura a la mansedumbre a la humildad a ella más que a nadie le cuadra la bienaventuranza de Cristo dichosos los mansos porque ellos poseerán la tierra la mansedumbre y la dulzura se hacen dueñas de todos los corazones no hay nadie que se resista ante su fuerza poderosa hasta las mismas fieras se ablandan y se rinden con la dulzura gráfica y expresivamente lo decimos en lenguaje familiar que más moscas se casan con una gota de miel que con un barril de vinagre así lo decía San Francisco de Sales y es así verdaderamente cuantas veces un poquito un toquecito de dulzura de amabilidad de humildad atrae muchas más personas que no un rostro huraño un regaño una palabra descompuesta y altanera ¿verdad? trabajemos en esto por adquirir la virtud de la humildad de la mansedumbre de la dulzura es una virtud tan amada de Cristo de quien se dijo que no quebraría la caña cascada ni acabaría de apagar la mecha humeante quiso ser representado en la figura de corderito que se deja trasquilar dulcemente y hasta sacrificar sin quejas ni protestas su dulzura se extendió a los pecadores a quienes suavemente recibía y amorosamente absolvía fue duro con el pecado pero no con el pecador ese es Jesús recordémoslo cuando lo insultaban en la pasión de Cristo cuando lo insultaban lo escupían en la cara lo golpeaban con que mansedumbre con que dulzura como dice el profeta como cordero llevado al matadero no abrió la boca hasta a sus mismos verdugos trató con aquella dulzura que le hizo perdonarles disculparles y hasta prestar por ellos recuerda todas las palabras en la cruz todas son miel dulcísima padre perdónalos porque no saben lo que hacen hasta para quejarse de su sed abrazadora y del desamparo de su padre lo hace dulcísimamente por eso amigos oyentes les invito a que copiemos exactísimamente esta dulzura de Cristo como lo hizo la Santísima Virgen ella fue realmente una copia una copia de esa dulzura de Cristo en ella todo es dulce y por eso es tan atractiva tan nos atrae tanto por eso no hay en ella nada que nos repela que nos asuste que nos retraiga su nombre solo es comparable en dulzura al de Jesús Jesús y María son nombres que pronunciarlos ya da como aliento al alma pero parece que Dios quiso que se reuniera en ella toda la dulzura posible y por eso quiso que apareciera bajo la figura de madre ya está dicho todo con eso decir madre es decir ternura cariño mimos abrazos besos pero todo dulcísimo como solo ella únicamente puede hacerlo como una madre eso fue María la dulce madre de Jesús y eso es María la dulcísima madre nuestra bellísima virtud verdad porque no enamorarnos de la Virgen Santísima y dedicarnos también a reproducir en nosotros esa dulzura esa dulzura que tiene que invadir todo nuestro actuar todo nuestro proceder para que realmente nuestras formas nuestra manera de ser nuestro comportamiento nuestras palabras nuestras actitudes todo lo que salga de nosotros denote esa mansedumbre esa dulzura al regreso al regreso de la pausa musical vamos a ver que hay dulzuras falsas tenemos que tener cuidado tampoco nos podemos ir al otro extremo porque también hay una una blandura que no es buena tenemos que saber cuál es la dulzura y la mansedumbre que hay que practicar vamos al tema musical y regresamos siguiendo con este tema de la dulzura bien seguimos entonces con este hermoso tema hoy día de san francisco de sales el santo de la dulzura decíamos antes de ir al tema musical que vamos a ver algunas dulzuras falsas no nos engañemos a veces también confundimos la virtud con el vicio por ejemplo es muy falsa esa dulzura que es como pegadiza que busca expresiones disonjeras y que no tiene más fin que el de agradar una dulzura como afectada indiscreta y hasta peligrosa que prodiga caricias y afectos para mendigar afectos terrenos la dulzura puramente mundana de sonrisas exteriores palabras azucaradas que a lo mejor alaba y adula por delante y critica por detrás esa es una dulzura falsa muchas veces por ganar dinero a lo mejor por un trabajo mantenemos una dulzura que incluso puede condescender con cosas pecaminosas con el pecado y demás solo por no desagradar a alguien por el respeto humano por falsa complacencia por no perder el cariño de alguien pero esa dulzura que me hace ofender a Dios esa es falsa dulzura una dulzura de mera cortesía que tanto se usa a veces en la vida de sociedad donde a veces las cosas son postizas eso no es dulzura verdadera es distinta a esa verdadera dulzura que brota de un corazón bondadoso de un corazón que ama y se compadece de verdad un corazón bueno que comunica esta bondad al exterior de una manera delicada sencilla y sin violencia entonces en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado para que la dulzura no se vaya a confundir también es falsa la dulzura que confunde con la blandura la debilidad de carácter que es débil es condescendiente con todo aún con lo que no se debe que es cobarde pusilánime que todo lo deja pasar y calla todo por comodidad por no meterse en líos por no molestarse o quizá por respetos humanos eso le pasa mucho por ejemplo a las personas que a lo mejor tienen que corregir algo un padre de familia un jefe de una empresa o de un grupo de trabajo y que a lo mejor ve que las cosas no rulan bien y no se están haciendo bien y sin embargo por temor a desagradar por temor a meterse en lío prefiere mantener una dulzura y una pasividad que lo que hace es generar desórdenes ¿no? entonces eso no es la verdadera dulzura la dulzura santa es suave en sus formas pero fuerte y enérgica decidida en el fondo se propone algo y va con empeño sin vacilaciones al fin que pretende pero eso sí sin herir sin exasperar insinuándose en las almas y penetrando suavemente y sin ruidos como el aceite por eso falta por esta falta de decisión por esta falsa dulzura Dios castigó por ejemplo a Elí en cambio el mismo Espíritu Santo nos dice que esta otra dulzura santa es la dulzura con la que obra la misma providencia divina que es fuerte y suavemente llegando hasta el fin con una firmeza inquebrantable pero con medios tan suaves que a veces son como imperceptibles en fin queridos amigos tratemos de cultivar la verdadera dulzura una dulzura que va más allá de nuestras limitaciones que trata de hacerlo todo conforme a Dios al amor de Dios la dulzura se gana metiendo en nuestro corazón el amor a Dios por eso María Santísima es la perfecta la perfecta discípula de Cristo en esta virtud porque la Virgen estaba llena del amor de Dios venémonos también nosotros del amor de Dios y veremos como nuestras maneras todo lo que hagamos se dulcificará y la mansedumbre y humildad vendrán a habitar en nosotros vamos al último tema musical y regresaremos para rezar las tres Ave Marías y culminar nuestro comentario ya volvemos Oh María quien te haya haya la vida y alcanzará el favor del Señor Radio Natividad está presentando con los ojos de María Bueno amigos ya nos vamos despidiendo hablando en este espacio con los ojos de María sobre la dulzura que nos enseñó San Francisco de Sales Examina tu dulzura querido amigo querido oyente y los medios que tienes que emplear para adquirirla y así tratar de parecerte algo a la Santísima Virgen si eres de un natural dulce y apacible de temperamento quieto tranquilo sosegado procura sobrenaturalizar esa dulzura que es en ti natural realizando actos no maquinalmente sino con entera deliberación de que quieres así imitar a la Santísima Virgen si por el contrario eres de un carácter fuerte vivo nervioso quizás colérico o iracundo no olvides que así fue San Francisco de Sales y de tal modo se llegó a dominar que fue y es el santo por antonomasia de la dulzura escucha estas palabras suyas tan conformes con su conducta sed lo más dulce que podáis si se ha de faltar por algún extremo que sea por el de la dulzura la dulzura perdón la dureza todo lo echa a pique agría los corazones y engendra odios hay que atraer a las almas como los perfumes nos atraen a nosotros con la suavidad de su olor de modo que hermano hermano hermana anímate y esfuérzate a vencer poco a poco con la gracia de Dios tu genio natural y no renuncies a la posibilidad de la dulzura por mucho que te cueste pues aquí también debes aplicar aquello de que lo que cuesta eso es lo que vale la pena pídele a Jesús y a María con frecuencia esta gracia y vamos a restar las tres ave marías por eso pregúntate con frecuencia que haría ella ahora que diría y obra de ese modo vigila los movimientos de tu amor propio que es el que se revela siempre y te hace caer y lleva con firmeza y energía este examen que te va a permitir moldear tu carácter vamos entonces a rezar las tres ave marías y a darle a la Virgen Santísima las gracias por por esos ejemplos de virtud que pone a nuestro a nuestra consideración María madre mía por el poder que te concedió el Padre llévame de caer en pecado Padre nuestro que estás en el cielo santificado perdón Dios te salve María ven a eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por la sabiduría que te concedió el Hijo líbrame de caer en pecado Dios te salve María ven a eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Madre mía por el amor que te concedió el Espíritu Santo Líbrame de caer en pecado Dios te salve María ven a eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gracias amigos entonces por estar en sintonía con Radio Natividad y con este espacio con los ojos de María les esperamos Dios mediante mañana martes de 1 a 2 de la tarde y el próximo lunes de 5 a 6 recuerden que estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Getusalén en los controles la señora Zayda Cárdenas y quien habló para ustedes hermana Luz Miriam Giraldo Dios les bendiga con los ojos de María María Mírame Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María María